Hola amiguitos, bienvenido a nuestro canal, el canal de la revoltosa Cree, yo soy Rosy, Cristina, hola Cree, que hace mucho tiempo que no salgo contigo, hoy traemos bebés llorones Lágrimas mágicas, mis amiguitos, es como los bebés llorones que hay en grande y en chiquitito pero lo han sacado ahora en el formato de sorpresa, son 12 para coleccionar, vale, y trae 6 asesorios incluidos, vamos a abrirlo, venga, voy a abrirle yo esta a la Cree, y a ver, bueno, contad ¿Dónde estamos hoy? ¿Grabando? Estamos hoy grabando, ¿verdad? Nos hemos venido a grabar al puerto, porque como venimos para Casa Buena, ¿verdad? Pues nos hemos venido a esquiar al parque que hay en el puerto, que es muy bonito, y hemos decidido venir a grabar aquí ahora Así que si escucháis un poquito de viento, es que estamos en exterior y no tenemos el micrófono especial para esto, pero bueno, no creo yo que sople el viento, que se escuche el viento mucho, bueno, 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 que maravilla, ay, que chulada Cree, ¿quién te ha tocado? Ay, parece una ovejita, soy acero a los amiguitos, soy acero a los amiguitos, es tu granita, ahora mira, espérate ya ves, casita, ay, para esto que meteslo en agua, ¿no? ¿Sí? ¿Para que llore, no? No lo sé, claro, se supone, ¿no? Lo voy a abrir yo ya, mira, lo que más trae, trae el muñeco, trae la casita, la casita, una mosca, mira, trae la casita, mira, con las puertas, ay, espérate, es que aquí hay más cosas, detrás de cada cosa, que habrá eso primero. A ver, un sobre, qué sorpresa, ¿no? ¡La sillita! La chiquita. A ver, vamos a ponerla. Sentadita. A ver, se quedará aquí sentado así, mira amiguito, en la silla sentado. Ay, qué chuli. Más, la amig. Ay, la amig. La amig y la amig. Creo que viene con algo. Abre las cosas, ya lo habíamos hecho, ya lo vemos. Estas son las doce coleccionables. coleccionables. El bibi, mira. El bibi, mira. Papi Diego, mira el bibi. Mira, igual de shimmy shay, azul y rosa. Mira, se abra así, mira, amiguito, mira qué guay. Qué chuli, en la casita. La casita trae sorpresa. Ah, trae cositas. ¿Esto qué es? Chupete. Una diadema. Una diadema para la cabeza. Ah, no, el babero. El babero. Mira, mira. Airecito. Seguimos, críame tu abuelo. No, Airecito, bueno, esto es para llenarlo de agua, se lo das y ya lloras. ¿Qué te ha tocado? Pues sí. Hay que tener cuidadito al abrirlo. Sí, pero de todas maneras se parece. Dame, el chupete seguro. ¿Esto qué es? El chupete. No, es como una gota de agua. Esto ya iremos bien. Como una gotita de agua nos ha tocado, mira. Espera. Una gotita de agua. Aquí hay otro. Es que trae un montón de... Me encanta esto. Ay, el chupete. Ay, el chupete. Eso voy a poner. Dame. Espérate. ¿Qué color es? Rosa. No sabía. Vamos a poner todas las cosas aquí. Hija, pero no te pongas igual a un neguiche. ¿Eso qué es? Es que hay otra cosa. ¡Mira lo que nos ha tocado! ¿Se la ha pintado algo? Es como si fuera un cuadro. Un cuadro de su abuela. Un cuadro de ella, ¿no? No, de su abuelita. Ah, de su abuelita. A ver. Más bien un cuadrito de ella. Y si tenemos cuadro, ¿qué nos hace falta? Un pincel. Ah, que es pintora. Sí. Es pintora. Es pintora. Qué de cosita. Lamy. Lamy, lo que he dicho yo antes. Se llama Lamy. Se llama Lamy. Bueno, habría que llenarla de agua, ¿no? Bueno, hemos conseguido agua. Ya tenemos agua. Ven, vamos ya. Ahí estamos mientras tanto rodeados de perros animaditos. Y ahí viene otro. Perrito, ¿quiere decir algo? Me gusta ver la revoltosa Cris. Es el mejor canal de YouTube, la revoltosa Cris. Le damos agua. Vamos a ver, el bebé llorón. A ver si llora. Es que mi madre lo ha quedado el día. La ha liado. Es que es un puto ojo, muñeca. Que yo que no puedo, que es que como... Le ha quitado una pierna, ¿eh? No puede ser esto. Ha sido tan bruto apretándole para que llorara, que le ha roto una pierna. Que no, que se pone. Lo que pasa es que como está lleno de agua... Ia, 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 ia. Bebé llorón, no llore, ¿eh? Me he intentado, y me parece que llora. Bebé llorón. No tiene ganas de llorar. Claro, es que se lo pasa muy bien viendo la revoltosa Cris. A ver, papá Diego, que tú eres el porcino. ¿El qué? El porcino. Mira, viene el Caddy, ¿eh? Va a ir al Caddy hoy. ¡Ese Caddy! ¡Oe! ¡Ese Caddy! Bueno, amiguitos, nos ha costado la misma vida darle el Vivi, ¿vale? Vamos a intentarlo. Vamos a ver. ¿Llorará o no llorará? Mamá Rosy no tiene ni idea. Pobrecita. ¿Cómo jugaría ella de pequeña con sus muñecos? No tiene ni idea. ¡Ay! ¡Acaba de llorar ahora mismo! Ya, no lo hemos perdido. ¡Ay, otra vez! ¡Cámaras focas! ¡Otra vez! ¡Ahora! ¡Ahora está llorando! ¡No tengo ni idea! ¡Viste! ¡Mira cómo lloro! ¡Ay, qué penito de ella! ¡Ay, qué penito de ella! ¡Ira, Ira! ¡Veis la lágrima ahí! ¡Una lágrima que lloró en la arena! ¡Ay! ¡A ver qué quiero! ¡A ver qué quiero! ¡A ver si voy a echar ánima! ¡A ti que te voy a echar ánima! ¡A ver Cri! ¡Ira la Cri con la que llora, Ira, Ira! ¡Mira! ¡Hala cómo salieron las lágrimas! ¡Hala! ¡Eh! ¡Hala! ¡Las lágrimas ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me acabo! ¡Me acabo de encargar una pena! No, no pasa nada, se pone. No pasa nada, pero Ira sigue llorando, ¿eh? ¡Mira cómo llora! ¡Mira cómo llora! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy, uy! ¡Cómo llora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy a partir hasta ahora! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se ha quedado sin pierna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha quedado sin pierna, señores! ¡Mira, Ira cómo llora! ¡Otra que va, que va, que va, que va, ¡hija! Bueno amiguito, pues esto ha sido todo. ¡Hemos abierto la sorpresa de Bebé Llorón, lágrimas mágicas! ¡Vamos a despedir! ¡Vamos a saludar a Natalia Brío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! A Gema López, gracias por vernos hey. ¡Gracias por vernos ! Gracias por vernos ! ¡A Natalia hema López! ¡Muir! ¡Gracias por vernos ! ¡Gracias por vernos ! ¡Adiós!